ahora ok ahora sí en el pdf ya es el morning everyone we're going to begin the kids now today there is going to be a review yas review y vamos a hacer es un repaso de los temas que vimos esta semana que fueron there is there are adjectives and the verb can in the affirmative way can and in the negative form can right so we are going to begin with there is there are vamos a empezar con der is there are so ok here we have there is there are remember los dos los dos in spanish significan hay y cuando yo voy a expresar que hay algo en algún lugar si hay los dos pero con objetos en singular yo voy a utilizar ver is y ya con objetos en plural ver ahora ya tenemos el cuadrito que vimos la otra vez we have ver is a table esto que significa hay una mesa si recordemos que con der is se va a utilizar un objeto en singular en este caso una mis que different from ver or der or hay su des dos escritorios acá ya tengo un objeto o objetos ya en plural si dos o dos o más objetos utilizo der or so here we have the negative form acá ya tenemos la forma negativa que es muy sencilla simplemente le añado la negación en este caso en la negación está abreviada si como en el caso de der isen a table der isen a table no hay una mesa recordemos que la forma larga de long form es la siguiente ver is not a table si esta es la forma larga de esta abreviación de acá is not there is not a table no hay una mesa no hay un escritorio si lo traducimos al español esa palabra pasaría a ser ningún y esta palabra de acá es escritorio si para que dé lógica en nuestro idioma pero en inglés debe estar en plural o también puede ser puede ser traducida como no hay escritorios si escritorios no hay escritorios so remember esta es la forma abreviada de la negación su forma larga sería larga sería are not are not there are not any desk no hay ningún escritorio o no hay escritorios right so we continue with the questions vamos a continuar con las preguntas en las preguntas es muy sencillo ¿cómo hacer preguntas con la estructura de there is y there are? recordemos que en la forma positiva primero va la palabra there y después va el verbo to be ya sea is o ya sea are en la forma de las preguntas es al contrario primero va el verbo to be ya sea is conjugado en is o ya sea conjugado en are y después va la palabra there ¿sí? acá me cambia el orden finalmente tengo el complemento el complemento y el complemento that's the complement so remember there is a table acá tengo una oración there is a table en positiva y acá ya voy a preguntar ¿hay una mesa? ¿hay una mesa? is there a table? is there a table? y acá tengo una oración en positivo hay dos escritorios there are two desks ahora voy a preguntar eso are there any desks? are there any desks? hay escritorios hay escritorios o esto también puede significar hay algún escritorio ¿sí? para que dé lógica en nuestro idioma español are there any desks? y estas serían entonces las tres formas positiva negativa y preguntas recordemos que las respuestas cortas vamos a decir o vamos a responder a esta pregunta hay una mesa is there a table? yes there is sí sí hay yes there is o vamos a responder no no hay no there isn't no there isn't and in this question recordemos que si nos están preguntando con is debo responder con is ya sea en su forma positiva o acá en el caso de su forma negativa I remember that and here are there any desks? hay escritorios? vamos a decir sí sí hay yes there are yes there are o vamos a responder de forma negativa no there aren't no no hay yes so this is the little review es el pequeño repaso vamos a pasar a hacer una serie de ejercicios voy a poner en práctica acá this theory so we'll continue here look choose the correct option vamos a escoger la opción correcta ya sea there is there is que recordemos va con un objeto en singular o there are que va con objetos en plural so number one one computer pay attention one computer un computador está singular sí por lo tanto yo digo there is one computer que quiere decir hay un computador yes number two two scissors dos tijeras dos tijeras como acá ya tengo plural utilizo utilizo there are there are two scissors hay dos tijeras yes all right we continue number three two purple markers two purple markers very good there are there are two purple markers number four one school bag very good very good laura very good vivian there is one school bag number five three pencils three pencils three pencils very good daniela nicole we say there are there are hay tres lápices number six one ruler one ruler there is one ruler very good idea there yes and finally number seven seven books what is the correct option there are seven books very good ending so there are all right I'm going to repeat the sentences there is one computer there are two scissors there are two purple markers there is one school bag there are three pencils there is one ruler there are seven books questions until here questions about the vocabulary maybe or doubts to continue with the other exercise okay so we continue we are going to complete with the correct form so number one there are many animals in the zoo many animals muchos animales so there are yes number two there a snake a snake una serpiente there is there is a snake in the window hay una serpiente en la ventana here there a zebra in the grass a zebra in the grass una sebra en el pasto there is number four lions in the zoo too remember that too significa también okay también very good there are lions number five there are many baby lions near their parents baby lions there are many baby lions muchos bebés leones near quiere decir cerca de sus padres near their parents number seven there many monkeys in the trees there are many monkeys in the trees there are yes there are many monkeys in the trees hay muchos monos en los árboles number eight there an elephant in the zoo an elephant un elefante so there is an elephant in the zoo number nine there some water in the lake bueno acá vamos a decir there is there is some water más adelante vamos a ver el uso de esta palabra some hay agua en el lago cerca de los elefantes yes kind of that number ten there birds in the zoo very good idea there are birds in the zoo many people visiting the animals today many people muchas personas so there are many people visiting the animals today all right questions until here preguntas hasta el momento para bajar a seguir haciendo las otras about vocabulary about the vocabulary maybe no all right so lake lake lago lago yes all right we continue we are in number 12 number 12 there many children too there are many children too hay muchos niños también 13 there a gorilla in the tree so there is a gorilla in the tree number 14 well there is some grass un poco de pasto debajo del árbol yes grass significa pasto o césped under the tree debajo del árbol here 15 there bananas in the tree with the gorilla there are bananas in the tree with the gorilla 16 many birds many birds muchos pájaros many birds near the gorilla many birds near the gorilla so there are many birds near the gorilla 17 there a rock near the tree una roca a rock so there is very good there is a rock near the tree hay una roca cerca del árbol 18 there many sharks in the aquarium many sharks muchos tiburones there are many sharks in the aquarium here there an eel in the aquarium too singular or plural I'm going to read the comments entonces me llegan un poquito tarde los yes there is an eel there is an eel so eel anguila hay una anguila en el acuario 20 well this is another expression we say there is lots of water for the fish hay mucha agua para el pez si esto lo vamos a ver después estas expresiones son un poquito más avanzadas lots of y some vamos a verlos después con objetos que no se cuentan si se utilizan este tipo de expresiones alright we continue here with the last exercise about there is and there are all right look here to answer the questions you have to look at the image yes look at the image and you have to answer these questions so number one how many birds are there how many cuantos pájaros hay cuantos pájaros hay how many birds are there six seven yes one hay let's say seven very good there are seven birds very good there are seven birds hay siete pájaros so we say there are como son plurales there are recordemos que are there es para preguntar are there para preguntar there are para positivo number two how many rabbits are there how many rabbits cuantos conejos how many rabbits five yes there are five rabbits number three how many cats are there how many cats four yes so there are four cats four cats number four is there any dog is there any dog hay algún perro is there any dog yes or no very good to us no there isn't no there isn't no no hay no there isn't are there bees in the photo are there bees in the photo hay ohejas in la foto yes i guess there are six so yes there are and finally are there red flowers and white flowers are there red flowers flores rojas y flores blancas white blancas yes yes or no yes or no but there are no red flowers so there are there are white flowers hay flores blancas but digamos but pero there are no hay red flowers yes all right we are going to continue teacher answer the question tell me en las oraciones en 1 2 3 se nombra primero el sujeto y después por último se utiliza are there en las otras y en 4 is there se utiliza primero is there army dog how many birds are there yes here acá porque estamos utilizando la estructura cuántos cuántos pájaros hay y acá estamos preguntando cuántos pero en la número 4 en number 4 estamos preguntando hay un perro o hay algún perro si ya no estamos utilizando la estructura how many por lo tanto primero is there primero is there como lo vimos en la estructura verbo tu y luego la palabra there y luego el complemento any talk yes acá si me cambia la estructura cuando voy a preguntar cuando no voy a preguntar cuántos sino que ya voy a decir hay un perro hay abejas hay flores ya debo utilizar la estructura que vimos en el cuadro yes ok teacher thank you you're welcome alright we are going to continue with the adjectives yes vamos a continuar entonces con los adjetivos por acá tenemos unas imágenes here and we have the kind of the descriptions tenemos como una especie de descripciones so she's ugly number one she's ugly ella es fea yes here la orujita yes she's ugly number two she's sad she's sad ella está triste she's sad number three it's empty it's empty está vacío recordemos que empty vacío it's delicious es delicioso he's angry él está enojado yes it's fast es rápido o eso es rápido it's old eso es viejo she's beautiful ella es hermosa it's full eso está lleno it's full eso está lleno he's cold él está frío he's cold esto en español sería como él tiene frío más o menos es vamos a seguir un poquito más abajo yeah it's heavy está pesado it's heavy it's small eso es pequeño it's wet está mojado it's hard eso es duro he's handsome él es bonito he's handsome he's hungry él está hambriento he's hot esto en español sería como él tiene calor yes kind of that it's slow it's slow es lento acá es una tortuguita no sé si se alcanza a ver muy bien la imagen it's long es largo estamos hablando de este carrito de acá it's long it's big es grande help I'm scared esta no sé si se alcanza a ver muy bien quiere decir ayúdame estoy asustado scared remember that we say scared se los voy a copiar por acá para comer yeah scared scared asustado kiss fin esta oración de acá quiere decir he is fin él es delgado voy a copiar por acá he's fin él es delgado he's weak yeah he's weak él es débil no voy a copiar por acá he's weak él es débil weak she's short ella es pequeña o bajita be quiet that is in spanish like haga silencio recordemos que la palabra solita quiet significa silencioso all right so we are going to do some exercises about the adjectives here we have look at this we have 14 words tenemos 14 adjetivos yes we have brave valiente lazy perezoso angry furioso friendly amigable scared asustado old viejo pretty bonito wise sabio ugly feo strong fuerte sporty una persona deportista weak débil young joven funny gracioso yes we have 14 adjectives and we have to match them tenemos que hacer un matching exercise que es poner el número en la imagen que corresponde vamos a poner el número vamos a poner de una el adjetivo bueno para esto me toca poner un poquito más pequeña la imagen over here so number one la número uno es un señor ya de edad wise sabio yes sabio so number one old number two we are going to see number two young yes joven young number three acá tenemos como un luchador si tiene como su su escudo y su espada podemos decir que es valiente how do you say valiente en english brave valiente brave yes here we have a clown tenemos un payaso pony yes gracioso pony here i guess he tenemos un niño asustado how do you say asustado en english scared vamos a bajar un poco all right vamos a volver a ver los adjetivos yes brave scared ugly young lazy old strong funny sporty wise now we are going to answer number one la imagen número uno muy distorsionada we continue with number two continuamos acá con la número dos pretty maybe pretty here vamos a decir que es bonito pretty the baby here bueno acá tenemos un señor muy flaquito podríamos decir weak 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 and the contrary of weak here lo contrario de weak strong yes strong here una persona muy amigable how do you say amigable in english friendly 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 hi sorry it is weak es con con n ahí se me fue acá ya no me quiere borrar friendly con n ok friendly so we continue vamos a continuar al final sabremos cuál es esta imagen de acá here what can we say about that girl beautiful yes we can say beautiful here we say yes angry curioso angry here lazy parezoso yes lazy and finally and finally here handsome well let's say handsome we are going to see all right we are going to continue here we have the words acá ya tenemos los adjetivos como tal sí en la parte izquierda on the left on the left we have some adjectives yes on the right in the yellow color en el color amarillo tenemos los opuestos de estos adjetivos yes so we are going to write the opposites vamos a escribir los opuestos de cada adjetivo I'm going to help you acá vamos a aprender cosas nuevas bien palabras nuevas first tenemos que first primero sí first significa primero para yo decir el último very good victoria we say last último the last healthy significa saludable healthy saludable yes vamos a ver bueno es que si movemos un poquito el cuadro se nos va a mover esto vamos a hacer mientras tanto las que ya sabemos sí oh yes we can say sick bueno podríamos decir también unhealthy existe la palabra unhealthy or sick yes we can use sick slow lento what is the opposite very good Alex fast rápido open closed 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 right derecha what is the opposite left ugly feo o fea what is the opposite beautiful generous generous generoso no idea bueno acá podemos decir stingy ese era en lazy town el personaje stingy que era muy tacaño stingy stingy significa tacaño yes wet mojado what is the opposite dry very good sales dry seco new new nuevo what is the opposite that is old viejo continue strong fuerte debil we say weak big the opposite of big small very good small empty vacío what is the opposite of empty full full inside quiere decir adentro el opuesto es outside afuera dead significa muerto vamos a decir vivo alive alive cold cold frío hot very good caliente alright we continue vamos a eliminar estas anotaciones para continuar la número 16 here shy tímido shy tímido que podemos decir amigable o confident yes confident confiado happy what is this opposite sad very good tall alto or is the opposite very good Nicole short short bored ahorrido happy well let's put happy here happy happy here polite polite es educado recordemos que maleducado es rude rude maleducado slim es un sinónimo de delgado ¿sí? entonces su opuesto es fat por young joven young old viejo or good funny gracioso we can put here acá podemos poner board nervios nervios nervioso que podríamos poner ahí después confident yes yes here stupid smart yes smart o intelligent ok son unanimous all right we continue here continuamos acá dirty sucio what is the opposite clean yes nice nice let's say what can we put here well nice puede ser como algo bueno o una persona buena gente expensive costoso cheap barato very good cheap poor what is the opposite poor rich long short largo largo corto messy messy quiere decir desorganizado si acá podríamos poner organized organized organizado or clean yes también podría ser clean angry curioso yes happy and hard working trabajador hard working lazy lazy all right we are going to continue bueno vamos a continuar acá con el último tema del repaso que es el verbo poder y no poder right so we have the verb can 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 verbo poder expresa habilidad o también se utiliza con eh para pedir permisos can no poder tenemos entonces la forma afirmativa the affirmative form can so we have no sé si alcancemos a ver acá las oraciones I can run yo puedo correr I can sing yo puedo cantar a bird can fly un pájaro puede volar a bird can sing un pájaro puede cantar and finally a fish can swing un pez puede nadar yes estamos expresando habilidad ability here we have the negative negative form can esta recordemos es más larguita can y bueno obviamente acá tenemos su forma larga can not can not this is no we can do something no podemos hacer algo so look I can fly I can fly no puede volar a turtle can run una tortuga no puede correr a turtle can run and finally a cat can swim a cat can swim un gato no puede nadar yes we are going to continue with this exercise vamos a continuar entonces con este ejercicio es muy sencillo acá abajito tenemos los verbos yes look word bank tenemos el cuadrito de palabras que en este caso son verbos cook cocinar dance bailar play the guitar tocar la guitarra play the piano tocar el piano play tenis jugar tenis yes ride a bicycle montar bicicleta ride a horse montar caballo sing cantar skate montar puede ser montar patinas montar patinita yes skip saltar speak english and swim nadar si acá tenemos entonces los verbos vamos a aprendernos estos verbos porque con estos son los que vamos a responder skip saltar puede ser saltar la cuerda si skip alright vamos entonces con la primera tenemos una imagen si esta imagen me hace referencia a uno de los verbos en la tabla anterior por lo tanto yo debo poner el verbo que corresponde can you swing en este caso swing nadar si can you swing puedes nadar puedes nadar can you swing yes i can no i can bueno quien de ustedes can swim can you swim vivian yes i can aileen yes i can sebas yes i can nicole yes i can ah perfect all of you todos nos pueden nadar muy bien continuamos number two can you what is that what is that ride a bike or a bicycle ride a bicycle so can you ride a bicycle can you ride a bicycle yes i can danie says yes i can yes i can ah perfect yes i can me too i love riding a bike i love it we continue number three can you what is that ride a bicycle ride a horse very good ride a horse so can you ride a horse i cannot i cannot me no i can't this is me no i can ah bueno acá si estamos divididos oh mity mity number four can you what is this play thing it's very good can you play things so can you play tennis yes or no yes i can no i can no i can yes i can all right we continue number five can you what is this what is this maybe speak english yes can you speak english recordemos que los idiomas siempre van con vocal ves que con vocal con capital letter capital letter letra mayúscula so can you speak english yes we can we are learning we continue what is this play the guitar play the guitar can you play the guitar yes or no can you play the guitar no i can no i can no i can't no i can't number seven what is this yes can you play the piano can you play the piano yes or no ah so as you know how to play the piano that's very good you have an ability all right we continue here what is this skate skate can you skate yes or no can you skate no really me yes yes i can this is me this is me yes we continue here what is the verb can you skip yes can you skip yes or no can you skip yes i can all right perfect we continue number ten can you cook cook yes can you cook so can you cook yes or no that is good here can you sing can you sing yes 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 no no perfect all right and finally can you can you dance dance can you dance can you dance can you dance can you dance yes or no Ah, this is very good being I love it too Alright students So, we have finished today's review Hemos terminado el repaso del día de hoy Vamos a dejar entonces este espacio para aclarar dudas If you have questions or doubts This is the moment This is the moment to do Do them, to ask them Este es el momento de preguntarlas Dudas acerca de los tres temas Questions, doubts? Excuse me Me estoy acabando de De aclararnos que significaban Some y lots of Ah, ok Vamos a empezar a decir esas palabras Yes, thank you teacher You are welcome Bueno, esas palabras estaban en Por acá Yes Por acá, por acá Sí Bueno Some grass Y lots of water ¿Qué pasa? Con las palabras como grass Que es césped Y water Que es agua Estos objetos, entre comillas No se No se pueden contar ¿Sí? No se pueden contar ¿Sí? Como no se pueden contar Estas dos palabras Utilizan unas expresiones Como lo son Como algún O Un poquito de pasto Some grass Un poquito de pasto ¿Sí? O lots of water Esto significa Mucha agua ¿Sí? Mucha agua Entonces Estas palabras que son Uncomptable Que no se pueden contar Utilizan este tipo de expresiones Este tema lo vamos a ver Más que todo con la comida ¿Sí? Hay Ciertas cosas en la cocina Que uno no puede contar O sea, ciertos elementos Que uno no puede contar Sino que necesita utilizar Otras palabras Otras palabras Que sí sean Como tal Contables Para acompañar estas de acá Por esto Decimos There is Some grass Hay un poquito Un poco De césped Debajo Del árbol Y acá There is lots of water Hay mucha Estamos diciendo Hay mucha agua Para el pez ¿Ves? Este tema igual Pues Es un tema De estudiar Con Como con su vocabulario Y esto Entonces pues Requiere De una explicación Un poquito más larga Pero esta Más o menos Es la idea ¿Sí? Se utilizan Estas expresiones Se utilizan Con palabras Que no Se pueden contar O objetos Entre comillas Que no se pueden contar Como el agua El agua no se puede contar A menos que uno diga Una botella de agua ¿Sí? Y el pasto No se puede contar Tampoco acá Si no hay manera De contar el pasto Gracias Espero Que haya respondido A tu pregunta En el verbo Can ¿No usan auxiliaries? No De hecho El solo verbo Can Es como un auxiliar Por decirlo así Como un auxiliar Ok Gracias You are welcome Ok Students Thank you very much See you on Monday At 10 a.m Yes Ayer yo no pude asistir A esta clase De las 10 de la mañana Y intenté entrar En la tarde A buscar la tuya Y en el menú No encontré Las clases que tú dijiste Que daban en la tarde Repetidas De dos y media Y tres y media O dos o tres Algo así No encontré el nivel Eh Tú le das En ingreso a clases Te tienes que meter A la página de Ciudad Bilingüe Sí Ingreso a clases Le das inglés Y Eh Buscas el horario Entonces Debe ser Pero ahí no estaba En nivel uno Ahí no aparecía Profe No Muy extraño El lunes te muestro Como un pantallazo Ahí aparecen Todos los horarios O sea El de las dos Aparece Ok Aparece El cuadrito De las doce Y el de las dos Que son los otros grupos Que yo manejo Ah El grupo tuyo Es de doce De doce Y el de diez ¿Sí? El de las diez De la mañana Doce del mediodía Y dos de la tarde Entonces Te puedes meter A eso Es que el de las dos Que aparece acá Es Nivel tres Sí Porque hay uno De las dos y media Dos y media No Es en intermedio Sí El de las dos y media Sí Ya creo que es un grupo Avanzado O si es inglés básico Van un poquito más adelante Que nosotros Porque ellos empezaron Antes Entonces A ese sí No 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 te Recomendaría entrar Porque no sé En qué tema No Es que ayer Perdí la clase Y entonces Porque tenía una cita médica Entonces cuando llegué Tras de entrar Y solamente Realmente Pues el de las doce A una No Yo pensé Que había otro A las dos O a las tres Pero no aparece más El tuyo De las dos